A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabré Eso es algo que nunca jamás desperdiré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorándole a mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando toda mi paciencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Maldad, locura, falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Lo estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Todo este tiempo que conmigo jugaste Importaba solo tú en mí, no te fijaste Estabas pensando en tu propio beneficio Luego me entregaste tal si fuera un sacrificio Para peor, no te detuviste en mi honor Pero mejor, adiós amor Eso es como aquel día en que me dijiste No te pongas triste No te pongas triste, este no me existe Espera No he terminado, no te vayas Eso es una bomba que aún lo estalla No me falla Cuando tengo un palpito lo digo No me voy a equivocar otra vez contigo Estoy perdiendo los estribos Mi lengua no se calla Estás perdiendo la batalla y la guerra Ya no soy tu perra Soy una semilla que renace de la tierra Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión No no me voy a dejar ¡Suscríbete! 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 Para echar las lanchas al mar Los hechos especiales tienen detrás de su lancha Y la tira aquí puede parquear Y poner la lancha en el borde Poner la lancha aquí y aquí la saca al mar Aquí saca la lancha al mar Y estos cintos son públicos, no cuesta nada No le vale nada Son rampas Son rampas gratuitas Cuesta tira ¡Gracias! 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 Las casas que hay al lado de... ¡Gracias! Chiquitita 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 Chiquit abbiamo el mar y hay que otras escuelas de los que están afectadas a las escuelas y mirando y 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 cerca de su lote, que mira la calidad de vivienda que hay por aquí, es un super barrio de los barrios más brutos, más elegantes y más costosos de Kekora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.